Buenas, hoy vamos a hablar del BMW, el serie 8, el 5000 de motor, que es el mismo que lleva el serie 7 y el V12, vamos. Nada, simplemente es para deciros cómo comprobar si los caballeros funcionan o no. Porque este es un problema típico que suelen dar estos coches y lo que hace es que no falla una de las dos bancadas. En este caso falla esta y os voy a poner un breve vídeo para que lo veáis y cómo se comprueba. Bueno, si os habéis dado cuenta, al soltar este caballímetro no hace completamente nada el motor ni se inmuta. Sigue funcionando con sus 6 cilindros de aquí, de la banca de izquierda, pero al soltar este ya sí que le hace efecto y empieza a fallar el coche. Incluso se puede calar, en algunos casos se cala. Entonces sabemos que el que falla es el derecho. Aparte porque es que, claro, la bomba, en este coche, si un caballímetro de yondo va, la bomba deja de funcionar. Porque este coche lleva dos bombas de combustible. Entonces, para verificar esto, en los gases de escape, la bancada de aquí sale en los gases fríos y aquí derecha. También lo podéis comprar con una pistola térmica apuntando a los conectores de escape. Y veréis que este de aquí está frío y este de aquí está caliente. Entonces lo que tenéis que hacer es pasar este caballímetro a esta parte y poner este en esta parte. Y lo volvéis a poner en marcha. Y si veis que ahora la que funciona es esta bancada y esta ya no funciona, pues ya sabéis que es el caballímetro. Consejos. Yo, en estos casos, hay que cambiar los dos caballímetros porque no hay que jugársela. Si se ha ido uno, se va a ir el otro al poco tiempo. Porque eso no suele fallar. Os voy a poner la referencia original para que la podáis buscar. Es esta de aquí. Esta es la que viene con el coche. Que salió así. Y nada. Espero haberos ayudado. Gracias. Gracias. Gracias.